Durante cuatro meses, el fotógrafo Steve McCurry, conocido por capturar la imagen de la niña afgana, exhibirá sus obras en la exposición Luz y Sombras en la antigua Guatemala. La muestra estará abierta al público hasta el 13 de noviembre en el Centro de Formación de la Cooperación Española de lunes a domingo de 9 a 17 horas. La entrada es gratuita. Diario de Centroamérica, las buenas noticias, también se cuenta.